Hay dos momentos que han definido la relación del ejército mexicano con el poder civil. Uno, el nombramiento del general Enrique Cervantes Aguirre como secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Cedillo. Otro, la reunión del 22 de agosto de 2018 entre Andrés Manuel López Obrador y el general Salvador Cienfuegos. El primer momento marcó el inicio de lo que el abogado César Gutiérrez Priego denomina públicamente como una cofradía de poder militar que decidió todas las sucesiones de la Secretaría de la Defensa Nacional desde el sexenio de Ernesto Cedillo hasta el de Enrique Peña Nieto. El presidente en turno se limitaba a aceptar esta imposición militar. El segundo momento fue el del rompimiento con esta cofradía, al menos temporalmente. Ese 22 de agosto de 2018 López Obrador le hizo saber a Cienfuegos que el nombramiento del hombre más poderoso del ejército lo tomaría quien estaba por convertirse en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En los hechos, esto implicaba la cesión del poder militar al poder civil, una acción que quebraría uno de los pilares de estabilidad en el sistema político mexicano. El quiebre habría sido de tal magnitud que la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que ser consensuada entre López Obrador, el general Cienfuegos y la cofradía de poder militar a la que pertenecía este general. Se tomó la decisión de instalar a Luis Cresencio Sandoval como el secretario de la Defensa Nacional. Era el número 22 de una lista de 23 perfiles propuesta por Cienfuegos, quien fue detenido la semana pasada en Los Ángeles, acusado por la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York de tráfico de drogas, lavado de dinero y de recibir sobornos del cártel H2, una organización vinculada al cártel de los Beltrán Leiva. El general Luis Cresencio Sandoval no formaba parte del primer círculo de Cienfuegos, pero fungió como jefe operativo del Estado Mayor del Ejército durante la gestión, de quien ahora sabemos apodaban como El Padrín. Sandoval también fue nombrado como comandante de la Cuarta Región Militar por Salvador Cienfuegos. Esta reunión entre López Obrador y el exsecretario de la Defensa Nacional marcó el final del discurso antimilitarista del actual presidente, que en campaña prometió sacar a las Fuerzas Armadas de las calles para emprender una nueva política de pacificación. Pero sucedió lo contrario. El Ejército se convirtió en el principal apoyo del gobierno de la Cuarta Transformación. Mariana Velasco, constitucionalista por la Universidad de Yale e investigadora de la Universidad de Göttingen, lo pone de esta manera. El discurso de López Obrador sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública cambió 180 grados, inmediatamente después de reunirse con Cienfuegos en agosto de 2018. Hoy más que nunca, tenemos derecho a saber qué pasó y qué se dijo en esa reunión. AMLO le entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional el control del aparato de inteligencia civil, la responsabilidad de la seguridad pública y la seguridad interior con la creación de la Guardia Nacional, así como la gestión de obras de infraestructura de primera relevancia como el aeropuerto de Santa Lucía. Esto quedó plasmado en el presupuesto. El ramo 07 de Defensa Nacional contempla 51 mil millones de pesos para compra de equipo militar. Además, Morena tuvo la deferencia de no tocar un fideicomiso que gestiona alrededor de 30 mil millones de pesos en su iniciativa para extinguir 109 fondos y fideicomisos públicos. Jorge Castañeda coincidió con el consenso de que el costo pagado por el poder civil para marginar al ejército de las decisiones políticas fue respetar su opacidad en la adjudicación de contratos. ¿Quién vigila al ejército? Pregunta Castañeda, quien agrega que México es uno de los pocos países de la OCDE en los que el Ministerio de Defensa no está a cargo de un personaje civil. La política de López Obrador ha exacerbado esta situación. La ley de seguridad interior, que fue cabildeada por el general Sinfuegos en 2017 y que posteriormente sería rechazada por la Suprema Corte de Justicia, prácticamente fue avalada dos años después en la ley de Guardia Nacional, que fue aprobada por Morena y diseñada en el despacho y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Después de la reunión AMLO-Cienfuegos, el actual presidente pasó de ser un candidato antimilitarista a ser el jefe de Estado que más áreas de gobierno ha militarizado en la época reciente. La detención de Cienfuegos pone de relieve que López Obrador tenía todas las razones para sospechar de esta cofradía militar. El equipo cercano, el exsecretario de Defensa Nacional, ocupaba posiciones clave en la seguridad nacional. La pregunta es, ¿por qué AMLO cambió de parecer respecto al ejército? ¿A qué le teme el presidente?